Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 19 de enero Señor, acuérdate siempre de tu alianza y concédenos la paz. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes. Y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor ¿En cuántas prácticas nos hemos quedado sin mirar su verdadero contenido? Jesús cuestiona a los hombres de su tiempo porque han hecho de las leyes una pesada carga para todo el pueblo. El sábado El sábado Con un precioso significado en relación con Dios y con un profundo contenido social en búsqueda de la justicia de los más pobres se convierte ahora en una carga que ni se relaciona con Dios y que distorsiona el cuidado de los hermanos. Así nos ha pasado a nosotros también Descansamos los domingos que deberían ser dedicados a Dios de una manera especial y que tendríamos la oportunidad para el encuentro con las familias y con la comunidad Pero hemos hecho del domingo, del fin de semana un día de desenfreno, de descuido que no fortalece nuestro espíritu El sábado de los judíos se olvida de lo más importante que es el amor que está por encima de cualquier práctica religiosa El domingo nuestro se olvida de la relación con Dios y del compromiso con los hermanos Ha perdido su sentido de santificación y de verdadero descanso Las palabras duras de Jesús buscan centrar a sus oponentes en lo que es trascendental Un humanismo que libere, que salve y unifique El sábado está hecho para el hombre y no lo contrario Pero detrás de esta sentencia tenemos muchas realidades que están hechas para el hombre y que parece que el hombre acaba siendo esclavo de ellas El dinero, el deporte, los bienes, el vino, las drogas Todo tendría su utilidad siempre y cuando fueran usados con su verdadero sentido Pero nos hemos desviado y acabamos siendo esclavos y esclavizando a las personas Sería muy conveniente que este día nos pusiéramos a revisar aquellas cosas o tareas que deberían hacer crecer al hombre y que terminan ahogándolo Leyes, impuestos, trabajos, relaciones, diversiones y tantas otras cosas que están hechas para el hombre y que parece que terminan sujetándolo y oprimiéndolo ¿Qué le responderíamos nosotros a Jesús cuando nos dice que el sábado está hecho para el hombre? ¿Que las cosas están hechas para el hombre y no el hombre para las cosas? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo